Hey, que tal audiencia del rap, del youtube, el dia de hoy estamos en un nuevo video para el canal Y vamos a hablar y nada mas y nada menos que de toser one Así es amigos, pero antes de comenzar con este video te quiero recomendar que si eres nuevo Suscríbete para contenido de tu rapero favorito amigos Ya sin mas nada que decir, comencemos con el video Toser One hizo un en vivo en su cuenta de instagram hablando de lo que todos están hablando De que a toser one no los deja grabar alzada films con Zekan Bueno, da toda su explicación ya que muchos canales hablaron de este chismesote que se hizo De que pues, este, había dicho Zekan que no dejaban grabar a toser one con ellos Y aquí les traigo todo el video amigos Bueno, ya sin mas nada que decir, vamos a ver el video ¿Por qué no te dejan grabar con Zekan? Eso yo no se quien se invento ese pinche chisme Que la neta pues no es cierto, es una vil mentira esa madre Este, a ver les voy a platicar sobre ese tema De supuestamente de que no me dejan grabar con Zekan No se si muchos han visto Que anda diciendo la banda pues que no me dejan grabar con Zekan En primera Para empezar en primera, en primera quiero dejar bien claro Quiero que les quede bien claro que A mi alzada pues Nunca me ha dicho con quien tengo que grabar Y con quien no tengo que grabar Este, yo grabo con quien yo quiero Y con el que no quiero pues no grabo O sea Y pues mi equipo siempre respalda mis decisiones Pues mi equipo siempre ha estado para apoyarme Y eso de que dijeron que Que no me habían dejado grabar con Zekan Pues es una vil mentira también ¿Por qué? Porque yo ni siquiera he hablado con Zekan para hacer una canción O sea, Zekan nunca me ha dicho Eh güey, vamos a hacer una rola No hemos hablado nada, nada, nada Él y yo O sea, Zekan yo tengo muchísimo tiempo de conocerlo Este, pues Los dos somos de aquí de Guadalajara Y lo conozco ya de antañote Machín Eh, conozco a su carnal el Ruf Conozco a dos, tres de su clica Y pues todo chido De hecho pues nos hemos topado dos, tres veces Y las veces que nos hemos topado pues nos saludamos bien pues Sin pedos Como la gente sabe pues yo no soy de pedos Ni tengo pedos con nadie Este Y si vi que aquí está poniendo uno que hay un comentario que dice Que él puso Este, déjenles platico Porque yo creo de donde viene el putazo Eh, en el Urbano pasado El año pasado en las fiestas que se hacen ahí en las fiestas de octubre Este, yo estuve cotorreando con su carnal El, 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 este, el Ruf Anduve cotorreando con él Y pues ya saben ¿no? Pues una chela es un cotorreo Y ya pues en la peda quedamos de hacer una rola Y, y pues Simón Pues los dos dijimos O sea, re, que le trabamos una pinche rola a cámara Y así quedó Quedamos de ponernos en contacto Este, después él al tiempo pues me mandó una rola para yo meterle Para hacer una canción Eh, y yo le dije que Simón, que Sincho si le metía Así quedó ¿no? Pero pues en ese tiempo yo andaba bien cargado de jale Tenía un putero de jale Tenía un putero de jale Y, y aparte pues a mí no me gusta hacer las cosas a la brava ¿me entiendes? O sea, a mí no me late ser bravero nomás O sea, ¿sabes qué güey? Ya escribo 16 barras y se las mando Y cagada güey, ya terminé mi jale ¿no? O sea, yo quería hacer algo bien verbota Me late hacer mi jale chido pues Pues por algo yo creo que estamos donde estamos Por siempre, siempre hacer este, nuestro jale ¿no? Chido Eh, total de que Para ese tiempo entonces recuerdo que también perdí mi celular Perdí mi celular Y pues anduve desconectado ahí como una semana En lo que compré un celular Y esa putada acomodaba todo mi desvergue que traía Porque pues ya ven que al cambiar el celular Pues cambias un putero de mamadas ¿no? Este, para esto pues se me fue el pedo también Y le respondí tarde a mi carnal Ruf también Y ya, yo siento como que él se aguitó Pues pensó que yo le había mandado a la verga O que no quise grabar con él Yo siento que fue así, pero no Eh, lo siento así porque después yo le mandé mensaje Le puse ¿qué onda pa? Este, cambié de número O sea, le, le, le respondí Cambié de número güey Todo mi nuevo número Y pues ya nunca me respondió Yo siento como que se aguitó O a lo mejor ya en ese tiempo Le llegó el chisme de que No me dejé, no me dejaban grabar con ellos Con él Y a su misma vez con Sekan Pienso que, que de ahí viene el putazo pues Como que ya dijeron Ah, pa' mí que este güey O a alguien se los ha de haber corrido Alguien les ha dicho No güey, pa' mí que Este, pues no lo dejan güey O algo, algo se corrió ahí Un pinche chisme Y pues ese fue el pedo ¿no? Yo siento que de ahí Sekan por algo Puso eso pues Pero en realidad pues yo con Sekan Nunca Eh, hablé con él para hacer una canción Y si se hablara pues no mames Pues yo estoy bien puesto Yo a Sekan siempre lo he admirado Por lo, por lo que es Y por lo que ha hecho Este, yo no tengo pedos con nadie Y ustedes creen que también A la, a la disquera alzada No le convenga que yo grabe con Sekan Es una pendejada pues O sea, pedos con nadie Ay Es un, es pura mamada Lo que se inventa la raza Pero Pues aquí andamos al millón Y un saludo pa'l Rufi Un saludo pa'l Sekan Ya se lo saben Y estamos En pelas Ojalá y se arregle Entonces ese pedo pues Porque en Chile No, no está chido Que, que la misma banda Eras puto chismes Y, y valga verga ¿no? Yo te digo yo Todo bien Y no se hundie nadie Pero, pero que les digo Yo nunca hablé con Sekan De hacer una rola Ni nada No sé por qué también Él se lo tomó así De, de publicar Que, que yo no Que no me dejaban Y que una rola Era conmigo Y digo Ah cabrón Si pues nunca me dijo Métela esta rola ¿no? Pero no Pues ya sabe Que atiendamos Espero te haya gustado Este video Si fue así Suscríbete Regálanos un like Encende esa campana De notificaciones Para que YouTube Te envíe una notificación Cada vez que nosotros Subimos video nuevo Nos vemos Hasta la próxima Chisma 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 Gracias.